La cereza del pastel muchachos Nos va a regalar la primera pieza La primera Ahí tiene todo listo La primera pieza del baño Que se nos va a tocar Oiga maestro es muy bien hecho Entonces me va a tocar la primera pieza Del baño Bien muchachos Y eso ya me iba a ir Y vi que Que me iba a perder en esto Por lo tanto Y se me va maestro Esto es una maravilla Eso es lo que quería ver maestro Miren que suerte me tocó No puede ser que me haya tocado la suerte Voy a lo de suerte maestro Gracias Si me tocó la primerita pieza Wow Y aquí está lo que acabo de hacer Esta es la mezcla Y la de suerte Para la de suerte Para la de suerte Este sería más un lebo Este sí Este sí Ajá ¿También tiene su tiempo de secado? Es igual La absorbe la loseta Ah, pues es lo mismo Más o menos Casi se trabaja igual que la loseta ¿Verdad? Nada más que en la de suerte Es el mismo aparato Este? Sí Este es la misma Este es la misma Y siempre nos fijamos Que le da una pasadita En donde pega Para que no se vaya A escurrir Hay que saber acomodar Bien esto Nada más es llegar Y la verdad Y ya Tiene que ser exactamente Lo que debe llevar Para que se quede En su lugar Nunca había visto esto Maestro Es la primera vez Que estoy viendo esto Y lo estoy grabando Nada más les pido A los que estén en la calle Que no me vayan a robar El celular Porque yo soy un gran tesoro Miren nada más que bonito Cae todo en su lugar Maestro Guau En su lugar Solito cae La regla importantísima La primera línea Es la que cuenta El mazo del ple Se parece a derecho Un link colgado Hasta el mismo Nos tocó Esta suerte Nos tocó muchachos En YouTube Llegué exactamente a hacer El primero En grabar Esta parte Que es la primer fila Maestro ya con la primer fila Ya sirve De regla Para la que sigue ¿Verdad? Se va Entonces La segunda fila Se va a bajar En esta Por eso Lo que hizo el maestro Fue tan meticuladamente Poner la regla Porque sabía que Esta regla Es la base de todo Bien nivelada Ya vimos Con la raya El nivel Perfecto Vimos como lo se dejó Que utilizó El nivel Por todos lados Tanto vertical Como horizontalmente Más la línea Que ya le he puesto Para tenerla Como referencia Ahora nos va a tocar La segunda línea Que diferente Se ve ya El baño Maestro Con ello Ya se ve De lujo Esto es lo que yo Siempre he querido Aprender maestro Gracias Esto me gustaría Aprender a hacer Un buen acabado De un baño No, no Si se puede Si se puede Maestro Me apoya Si se puede Verdad que La edad no importa Para aprender La edad no importa Muchichos No se preocupen La edad que tengan Lo más hecho Es que le guste a uno Verdad Que le haga Un cierto cariño Así es Esta es la profesora De la vocación Que le tenga Un cariño Que le salga Bonito Y se queda Una contenta Al ver Su propio Resultado Y la rayita No se les olvide Esa rayita Es muy importante Para quitar Los excesos Perfecto 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 Eso es importante Si puedo darle A ese camioncito Con la cuchara Lo vamos a poner Tralampado Este Como el tabique Si A ver A eso Lo va a cortar A ver Vamos a ver Esto si va a estar bueno Maestro Nos tocó suerte De ver Todo esto Viene 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 Ahí Viene No y esto va a ser diferente Porque esto va como el tabique Va tejido Esto es un gran regalo Para los amigos De youtube Porque Pues me tocó Ah Que bonito Se corta maestro Hay que saber también Manejar estas cortadoras Porque son La base De la belleza Y del arte Aquí está la mitad Igualito que el tabique Tiene que ser exactamente El mero centro El mero centro Igualito que el tabique Que bonito se ve Traslapado Se le llama esto Es como Igual El mismo estilo Que lo metió En la cochera También traslapado Se ve bien hermoso Maestro Por ejemplo Aquí está combinando Lo derechito Porque va aquí Con lo traslapado Es una buena combinación Por ejemplo Esta idea Se la da la arquitecta Como ustedes No Yo los agarro Ah si La arquitecta Le da todo 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 Si Si lo ve bonito Se corta maestro Ah Muy bien Si Entonces la arquitecta También sabe bastante De esto Si De los acabados Recordemos que Los arquitectos Pues también Tienen que saber Hasta pegar Un bloque Buena arquitectura De pegar Un bloque Verdad Eficiencia y rapidez Por ejemplo Aquí el embuquillado ¿Se lo das al otro día? No puede ser El mismo día ¿A cuánto tiempo? ¿Y ese? Sí Más que trago Tantito ¿Una hora? ¿Una hora? En una hora Ya se le queda Maestro ¿Y aquí el embuquillado Se lo va a dar a usted O se lo va a dejar Al muchacho? No Al muchacho A los ayudantes Ah ok ¿Usted le tiene confianza Verdad? Muy bien Eso es lo más importante Que usted le da la confianza A las personas maestro Me gusta mucho que sea Que usted así maestro Que le da la confianza Que cada quien haga Los huillos Eso es usted Un buen maestro Porque le deja Libertad De que haga Su trabajo Le da su indicación Pero también Su confianza Las dos cosas Que le voy a echar Un ojito De vez en cuando ¿Verdad? Sí A mí si me hubiera gustado Tener un maestro Como usted Que me enseñara Para conseguir La confianza También ¿Qué? Entonces Ya vemos Que esto va Tratlapado Ahora sigue Otra vez Alterno Igual que También Que ¿Verdad? Sí El que sabe Sabe Maestro Lo que me gusta Es que a usted Me gusta también Compartir su conocimiento Es un profesor Es un buen profesor Un buen profesor Es un buen trabajador También Un buen guía Un buen trabajador Y un buen jefe Un buen trabajo Un ped望 Un pedvo Bien Hace Un poco aquí la importancia es poner aquí la cantidad exacta por la llave, exacto, ya solito cae, sin ningún esfuerzo perfecto maestro entonces primero que esté bien nivelada la pared luego la cantidad exacta de pegamento y luego el mazo este, este mazo es importantísimo con ese le tiene que dar la última emparejada la regla es perfecta y es exacta recordemos que lo que nos dicen los grandes maestros es que primero hay que aplanar bien la pared bien nivelada maestros cuando la pared está bien nivelada todo sale hermoso por eso las reglas son la base de la perfección y de la belleza nivelada todo adecuadamente con regla con regla nunca nos va a fallar el ojo no es confiable pero la regla sí y la cinta debe ir, miren aquí está la raya perfecta y eso es una raya para que no se le pase ni un centímetro esta es la regla de la medida de la nivelación entonces primero nivela esto de arriba ¿verdad? sí, este es el ajá primero se hace la nivelación de aquí arriba y luego ya se mide exactamente y así va haciendo la nivelación de todo esto siempre se le va ya de la nivela al nivel y luego ya con la medida pues ya saca donde va a quedar por eso el lápiz es importantísimo la regla y la cinta de venir tres instrumentos básicos para la perfección y nos fijamos también en esto maestro que el maestro de yeso tiene una buena comunicación con usted porque usted pone el soclo y él le pone la rayita el chaflancito el chaflancito exactamente ese chaflancito que hay que también saber los términos de la construcción porque yo sé que a veces cometo errores en cuestión de las expresiones y que bueno chaflancito el chaflán el soclo y el chaflán el soclo es este y el chaflán es este ¿verdad? sí ah bueno espero ahora sí ya no se me olvide porque si no también pues debo aprender los nombres los nombres es muy importante aprenderlos y gracias al maestro que nos enseña todo lo que lo que amablemente él sabe aquí está el nivel también el nivel de bota indispensable ante todo por eso existe la perfección muchachos porque con el nivel las reglas el hilo y la cinta de medir bien aplicados se logra la perfección ahora ya lo vemos el secreto está en la paciencia y el profesionalismo en nivelar primero aplanar bien la pared bien exacta bien hidratada y automáticamente esto cae de su lugar miren y para qué sirve cada una porque uno a veces va a la ferretería y ve tanta bolsa pero no sabe ni para qué sirve la ignorancia no es buena nunca va a ser buena hay que aprender para qué sirve cada una de estas cosas para no equivocarse este sí es para la boquilla ¿verdad? este sí es la boquilla y este es el adhesivo que es diferente miren este viene de esta cajita muchachos esto es un tesoro maestro me voy a despedir una vez más usted porque ahora merece usted doble reconocimiento gracias por este extra que me regaló maestro no aquí estamos como quieran muchísimas gracias para youtube uno más aquí de los queridos de Monterrey eso es todo maestro en lo que pueda muchísimas gracias gracias maestro usted es una gran persona y se lo digo aquí en las cámaras de youtube muchas gracias